4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 26 27 37 38 38 39 40 este goc, si, hago mismo, si ya, dos, si nada mas goc permítame, no me cuelgo, no, no mucho, no me cuelgo no, yo andaba con la ruta que tuvimos en percance aquí en Grande Alcárdenas pero me dijo el patrón que yo viniera para que estemos a presentarme, pero no se y ahora si que yo tengo una mano que me dio al suelo, 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 al suelo sobre, sobre, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba no, 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 no que trae el camión que trae el camión quien lo trae no traigo la camioneta y el camion que trae la camioneta quien trae el camion Gracias. ¡Suscríbete al canal!